En el centro de San Miguel, en el centro de San Miguel Conocí una linda morena, tan solo con su mirada Que solo con su mirada, me entregó todo su amor Decía que no me quería, decía que no me quería Pero toda la verdad, que sorpresa que me di Que sorpresa que me di, cuando supe la verdad Baila la morenita, pero con la 503 Solita viene Solaceba, cuando yo supe su falseda Solita viene Solaceba, dice que ya no me quiere más Solita viene Solaceba, cuando yo supe su falseda Solita viene Solaceba, dice que ya no me quiere más En el centro de San Miguel, en el centro de San Miguel Conocí una linda morena, tan solo con su mirada Que solo con su mirada, me entregó todo su amor Decía que no me quería, decía que no me quería Pero toda la verdad, que sorpresa que me di Que sorpresa que me di, cuando supe la verdad Solita viene Solaceba, cuando yo supe su falseda Solita viene Solaceba, dice que ya no me quiere más Solita viene Solaceba, cuando yo supe su falseda Solita viene Solaceba, cuando yo supe su falseda Para que la no se, en Houston, Texas Solta viene Solaceba, cuando yo supe su falseda Solta viene Solaceba, cuando yo supe su falseda Solaceba, cuando yo supe su falseda